Bueno, Buenos días a todos. Gracias a Carlos por la invitación. Ya nos conocemos hace mucho tiempo y siempre es un placer estar por aquí. Esto me pillo un poco. Bueno, voy a poner por aquí, a ver si funciona. Yo voy a hablar de algo un poquito extraño, que es cómo una organización de pacientes hace algo como un proyecto de este tipo. Es un proyecto bastante complejo desde el punto de vista tecnológico y es algo que realmente a una organización de pacientes quizás no se le presupone que seamos capaces de hacer todo esto. A mí me gusta mucho Mazinger Z, o me gustaba cuando era más pequeño. Este es el Baron Asler, que era un tipo que tenía dos caras. Y un poco aquí lo que representa el Baron Asler es esa faceta de paciente que tengo yo aquí. Porque yo al final, bueno, no sufro la enfermedad, pero el que está enfermo es mi hijo. Pero hay una generación nueva de pacientes que está emergiendo y que realmente estamos tomando un papel muy, muy protagonista en lo que es la lucha contra las enfermedades. Esto es un poco lo que hago. El que me paga es Microsoft, que es la primera empresa que aparece arriba. El resto lo hago como voluntario. Y bueno, hago un montón de cosas, básicamente. Cuando te metes en el mundo este de las asociaciones de pacientes y luchar contra enfermedades es bastante adictivo y es bastante complicado dejarlo. Y si se te da bien, pues cada vez acabas haciendo más cosas. Quizás de lo que me siento más orgulloso es de lo último, porque hace un año o así me llamaron de la Agencia Europea del Medicamento para que participase en un comité, el comité que designa los medicamentos huérfanos. Bueno, y ahí he estado en algunas ocasiones con ellos. Y ahora están pidiendo que sea miembro permanente del comité. Es algo bastante importante para alguien que, bueno, yo no tengo ni formación médica, ni biológica, ni nada de este tipo, ni de genética. Pero no hace falta, realmente. Porque tengo aquí a... Ah, bueno, perdonad. Esto es una broma que tenía porque la gente decía con tantas cosas que haces parece que tienes superpoderes, pero mi mujer más bien dice que parezco a Alfredo Landa en una película que yo creo que era Vente pa' Alemania, Pepe o algo así, que los pobres estaban multiempleados y no paraban. Pues yo básicamente hago algo parecido. Lo que os decía es que la fuerza para hacer todo esto viene de este pequeñajo que es Sergio. Sergio tiene síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una enfermedad neurológica severa, muy severa. Aquí tengo un vídeo un poco que explica lo que sucede cuando tienes síndrome de Dravet. Vamos a ver si suerte funciona. Lo más habitual del síntoma fundamental del síndrome de Dravet son crisis epilépticas. Esto es una crisis tónico-clónica que se llama. Entonces, ahí se pierde la consciencia. Y afortunadamente, si tienes suerte, tienes episodios de estos que suelen durar entre dos minutos o horas. Y si tienes suerte, tienes uno a la semana. Y si tienes mala suerte, tienes varios al día. Claro, cuando tienes todo esto cada día, pues os podéis imaginar que el futuro de estos niños es claramente complicado. El 20% fallece antes de los 18 años y si no fallecen, el deterioro cognitivo es enorme. Pues ante esta duda, ante esta situación, pues algunos decidimos, pues a lo mejor podemos hacer algo para encontrar nuevos fármacos y encontrar soluciones para el síndrome de Dravet. Y eso es lo que hacemos, básicamente, en la Fundación Síndrome de Dravet. Somos una asociación, o no somos un grupo, una fundación de apoyo a la investigación y lo que hacemos son proyectos de investigación que faciliten el desarrollo de fármacos, básicamente. Afortunadamente, arrancamos hace cuatro años. Ahora mismo estamos arrancando ya un ensayo clínico, que se hace ahora en marzo, probablemente otro en otoño. Y bueno, ahí andamos. Es una enfermedad muy complicada, pero... Nosotros en la Fundación Síndrome de Dravet, cuando la gente nos pregunta qué hacemos, pues básicamente hacemos ciencia. No somos una asociación de pacientes al uso, en la que se dan soportes, hacen programas sociales, que, ojo, hacen falta también. Nosotros lo que hacemos son proyectos de investigación. Nosotros miramos el estado de la investigación para nuestra enfermedad y hacemos las piezas que creemos que son necesarias. Lo que os decía antes, hay un movimiento de pacientes muy poderoso, muy poderoso, porque la sociedad de la información y el acceso a la tecnología, el acceso a las impresoras, al conocimiento, hace que cada vez pacientes informados tengan más conocimiento. Y hay un libro muy famoso, que es este del doctor Topol, que os lo recomiendo, de verdad, que habla de este paradigma, de cómo la medicina realmente tiene que empezar a cambiar hacia un mundo en el que cada vez es más plano. Y la medicina es jerárquica, por definición. Cuando arrancamos la Fundación, el primer proyecto que hicimos fue este. De hecho, es bastante antiguo, es la web antigua, porque dijimos, caramba, pues si tenemos que diagnosticar pacientes y nuestra enfermedad es una enfermedad genética, pues lo que tiene más sentido hacer es hacer un test genético. Entonces, el test genético para nuestra enfermedad era un test que no lo ofrecía el sistema de salud pública, sino había que enviarlo a laboratorios privados, y nosotros dijimos, pues ya está, el primer proyecto que vamos a hacer es un test genético gratuito para el síndrome de Dravet, para cualquier paciente del mundo. Y ahí está. Nos ha ido muy bien, a lo largo de este tiempo hemos diagnosticado, fijaros, nosotros arrancamos, es una enfermedad rara, una enfermedad de baja prevalencia, arrancamos en España unas 12 familias y en tres años éramos 120, porque el test ha descubierto pacientes, lógicamente, rompes el monopolio. Pero el test, este señor, alguno lo conocerá, le dieron dos premios Nobel, es de los pocos que tienen dos premios Nobel, porque descubrió una técnica para analizar el ADN. Básicamente es el doctor Sanger, pero la técnica que descubrió, que se ha utilizado durante muchas décadas, tenía y tiene ciertas limitaciones. Es una técnica basada, lo habréis oído seguramente, hacer un PCR, relación en cadena de polímeras, bueno, una historia. Pero lo que os tenéis que quedar es que es una prueba genética que lo que mira es un gen cada vez. Es una prueba antigua, se ha resolvido hace 30 años y miraba, y así empezamos nosotros, miramos el gen que produce, en la mayoría de los casos, el síndrome de Dravet. Pero tiene varios problemas, de que tienes que mirar un gen y si en ese gen no encuentras nada, estás en vía muerta. Además, lo que sucede es que el coste es elevado, porque el genetista tiene que estar mirando ahí, en el ordenador, unas curvas que aparecen y detectar los fallos o las posibles diferencias, es un proceso que es muy, muy manual. Pero el test nos ha ayudado un montón, y de hecho, imaginaros lo que es diagnosticar 1.500 pacientes. Entonces, ahí es un ejemplo de una madre que diagnosticamos, yo creo que tenía otra patología, pero bueno, la diagnosticamos igual, y lo agradecía por Facebook, y es un poco el impacto social de este test, que realmente lo hicimos nosotros, un grupo de pacientes. El test genético, claro, no lo hacíamos nosotros ahí en mi cocina, no tiene sentido, lo hacíamos en el Hospital La Paz. En el Hospital La Paz hay un grupo de genética muy grande, de 80 personas, que es también un grupo ciber, este es Pablo Lapuncina, es el grupo 743 o algo así, es un grupo ciber, y lo hacíamos allí. Y un día Pablo, que ya se ha convertido en muy buen amigo, me llama y me dice, dice, oye, mira, esto Sanger está muy bien y tal, dice, pero lo siguiente es la secuenciación masiva. Esto me lo dijo hace tres años. Yo había oído secuenciación masiva, me sonaba, yo no había oído nunca hablar de secuenciación masiva, me sonaba algo interesante, y le dije, bueno, no sé, ¿y qué te hace falta para hacer secuenciación masiva? Y dice, no, yo tengo aquí ya los secuenciadores, los reactivos, dice, pero no tengo gente, no tienes tú por ahí en Microsoft un par de becarios, ¿te piensas tú que tenemos los becarios debajo de las mesas en cajas? No. Dice, bueno, dice, mira, lo de la secuenciación masiva se basa básicamente en que ya no tiene sentido mirar un gen si no hay que mirar muchos. El coste de secuenciar un genoma, todos lo sabéis, pues empezó siendo un proyecto enorme, llevó 13 años, 3.000 millones de dólares y tal, y ahora básicamente ahí pone que son 1.000 euros, pero la realidad es que son apenas 400 dólares, porque esto baja, cada vez que hago esta presentación tengo que decir que cuesta menos, básicamente. Me envió este documento, que es un documento que hizo el NHS, el Instituto de Salud Británico, y en el que ellos analizaban por qué había que hacer secuenciación masiva y recomendaban al sistema público de salud hacerlo ya. Es decir, no tiene sentido esperar, habrá que hacerlo. Y la verdad que si tú lees un documento de este tipo dices, ¿a qué esperan los gestores de salud pública para hacerlo? Hay que hacerlo ya. Digo, bueno, vamos a intentar hacer algo nosotros. Me envió este libro, empecé a leerlo yo, bueno, de formación soy informático, claro, buscas ciertas correlaciones entre la informática y la bioinformática, pero yo me imaginaba el ADN como un array, los que sois informáticos sabéis lo que es un array, una estructura de datos en los que hay números de 1 a n, así todos. Y yo me imaginaba el ADN, en mi ingenuidad, como una secuencia enorme de datos, y dices, bueno, pues esto es cuestión simplemente de comparar los datos con el genoma de referencia, y a ver dónde hay diferencias, y en la diferencia mirarás si el gen está en un exón o en un intron, y ahí ya buscarás patologías. Pero no era tan sencillo, porque te das cuenta de cuando los biólogos meten, normalmente glóbulos blancos en el secuenciador, bueno, glóbulos blancos no, el ADN ya centrifugado y todo esto se mete en el secuenciador, lo que sucede es que el ADN no es este array que yo veía de 1 a n, sino hay muchas hebras, muy pequeñitas, de tamaño variable, que hay que ordenar, que es lo que están haciendo los niños aquí en el puzzle. Básicamente, lo que hacen, el proceso básico de análisis de secuenciación masiva es ese trabajo de coger todos estos trocitos de ADN, bueno, trocitos, hay muchos, millones, y alinearlos con el genoma de referencia. Ese es el trabajo fundamental que se hace en bioinformática. Uy, me voy para adelante. O sea, yo decía, vale, Pablo, tendrás la gente, pero es que te hace falta computación. O sea, no vale solamente contener la gente, sino que un ordenador tiene que ponerse a hacer este proceso muchos millones de veces por cada paciente. Y de repente, por estas casualidades que tiene la vida, un compañero mío de Microsoft, que es este señor ahí con pinta de bonachón que aparece arriba, se llama Juanjo, esto hace ya bastantes años, esto hace ya casi cuatro, puso eso en Facebook, lo puso en su Facebook privado, dice, secuenciarán en la nube sin comprar servidores. ¿Alguien está interesado? Sonaba muy innovador hace cuatro años, ahora no es tanto porque ya lo hacemos bastantes, pero sonaba bastante innovador. Y, bueno, sus amigos un poco le tomaron ahí de coña, empezaron a hacerle chistes y tal, pero yo le dije, yo sí estoy interesado, aparezco yo creo por aquí. Hablamos, y ahí hablamos y me contó las capacidades que tenía Microsoft de computación en la nube. Y entonces pensamos, ¿lo podremos utilizar para hacer algo de esto? O sea, si conseguimos los becarios o los bioinformáticos, si conseguimos la computación en la nube, quizá podríamos hacer algo, ¿no? Porque al final el problema era ese. Es decir, tú tienes un secuenciador que secuencia ADN, te da unos datos que tienes que alinear, tienes que hacer este proceso, que es alinear todas las secuencias de ADN y compararlo con el genoma de referencia, y luego necesita interpretar esos datos. Necesita genetistas que viendo las diferentes variantes que aparecen en el exoma, en este caso, sean capaces de decir si tienen correlación con una manifestación clínica de una patología. Tenía muchas ventajas. Pablo me ayudó a hacer esto para un poco hacer el business case y demás. Fijaros que para el síndrome de Marfan, que yo creo que es un síndrome de crecimiento, pero no estoy muy seguro, con la secuenciación clásica tú te gastas 1.300 euros y miras dos genes solamente con 75 exones. Si lo haces con esta técnica, puedes gastarte algo menos, pero es que miras 38 genes. No tiene color. Es decir, esto consigue dar respuesta a muchos pacientes que cuando van a hacer un análisis genético, pues llegan los resultados y sale que no ha aparecido nada. Y ahí se quedan normalmente en el limbo. La mayoría de pacientes con enfermedades raras no están diagnosticados. Es así. Conseguimos que Microsoft nos donase la computación. Entonces, Microsoft nos dejó servidores o, bueno, computación en la nube. Conseguimos la financiación de, en este caso, la obra social de un banco que le gustó mucho el proyecto, le pareció muy bonito y nos financió el sueldo de los bioinformáticos que pusimos en La Paz a trabajar. Y este es un mensaje que me puso el bioinformático el primer día que descubrió, que claro, venía aquí a Azure, que es el sistema de Microsoft de computación en la nube, y él podía levantar ahí servidores con 32 núcleos, que los que sabéis de informática es básicamente una 9, una cosa de estas espectaculares, que nunca había visto en su centro de datos, porque para tener una máquina de este tipo hace falta mucha inversión, y lo podía levantar en segundos. Entonces, me mandó ese mensaje diciendo, madre mía, esto es increíble, tenemos toda la capacidad que nos podemos imaginar aquí. Y en un año de trabajo ya consiguieron esto. Esto en concreto es el gen que produce el problema en mi hijo, en Sergio. Este es su análisis del gen. Es que no se ve, es muy pequeño y no se ve, pero básicamente lo que se hace por secuenciación masiva es que todas estas lecturas de esta zona genómica, pues aquí aparece una marca roja que es común en la mayoría de las lecturas, y esto indica que probablemente hay un cambio en un aminoácido, un cambio en el ADN, y que probablemente indica que es patológico. Lo que os comentaba antes, pues hay 7.000 enfermedades raras, y la verdad es que las 7.000 enfermedades raras, diagnóstico, no sabemos muy bien porque es muy difícil hacer cálculos con esto, pero estimamos que no debe haber para más de 1.000 o algo así, el resto no se sabe, ni siquiera tienen nombre, básicamente. Nos sentimos muy bien al hacerlo, porque ya no fue realmente por hacerlo para nuestra enfermedad, porque para nuestra enfermedad, haciendo la secuenciación que os comentaba al principio por Sanger y mirando un gen, era suficiente, pero de repente descubrimos que podíamos hacer muchas más cosas para otros. Y este fue un momento, es decir, wow, este es un momento importante que te hace sentir bien. Pero, ¿y qué sucede cuando sigues buscando cosas, aparecen genes, pero no eres capaz de encontrar relación con la enfermedad? Esto sucede habitualmente. Si a vosotros os hacen un análisis genético de vuestro ADN, van a aparecer cambios. Normalmente unos 40 o 50 cambios que son mutaciones espontáneas, porque los humanos, bueno, los seres vivos evolucionamos gracias a las mutaciones. Pero en alguien que tiene un problema, ¿cómo saber cuál de esos cambios es el patológico? Es muy complejo, porque hay muchos cambios en una persona. Entonces, lo que vamos a intentar en la siguiente evolución de nuestro proyecto es capturar el fenotipo. El fenotipo es la manifestación clínica de una enfermedad. Y lo vamos a capturar con un estándar de captura que se llama HPO, para meterlo en una serie de números. Y no decir que alguien tiene las orejas grandes, sino que eso corresponde a un síntoma 014. Y luego, es la fase de aquí, esta de aquí, y luego, utilizando estrategias de machine learning, sobre todo de sistemas expertos, intentar hacer clustering de esas enfermedades para dar el siguiente paso, que es poder dar diagnóstico al que no lo tiene. Es una necesidad civil, os diría. Ahí está el uso de machine learning para poder hacer esto. Porque en el futuro, yo llevo mucho tiempo pensando en una idea y de repente ves que los del MIT, esto es un artículo del Laboratorio de Tecnología de Massachusetts, lo pone en un artículo y hablan del Internet del ADN. Habéis oído hablar mucho del Internet de las cosas, cuando los dispositivos tendrán una dirección IP, podrán comunicarse con otros, lo que siempre se dice, tu nevera sabrá que le falta leche y le dirá al supermercado que le envíe leche, sin que tú tengas que intervenir, eso sucederá. Pero lo que sucede con el ADN es que el ADN ahora mismo es cautivo de los centros de investigación. No por problema en los centros de investigación, con todo. No porque hay mucho ADN secuenciado, hay mucho genoma secuenciado, pero está aislado. No tienen la capacidad de conectarse y de ver, unirse con otros, donde hay puntos comunes para desarrollar nuevas explicaciones a patologías que ya existen. Y en el artículo hablan, es un artículo fascinante, de que a lo mejor lo que hay que hacer es permitir que ese ADN se conecte y crear ese Internet del ADN, que ya se está empezando a crear. Ya hay grupos que han decidido decir, mira, las secuencias que yo tengo, el genoma que yo tengo, lo voy a encapsular, lo voy a exponer a Internet para el que quiera aprender de él, de generar el conocimiento que pueda. Y es un campo realmente fascinante y el futuro de esta tecnología. Y ya no tengo más. Simplemente, ahí están las estrellas. Al principio salía la Luna, que no me he parado y no he contado por qué aparecía la Luna en una presentación, pero básicamente es nuestro eslogan en la Fundación. Nosotros perseguimos la cura de la enfermedad como es perseguir la Luna, como cuando Kennedy le dijo a los americanos en el 61 que pondrían un hombre en la Luna y le traerían vivo. Traerle vivo es importante. Bueno, pues nosotros lo que nos inspira es buscar la cura de la enfermedad, es como nuestra búsqueda de la Luna. Y alguien me dijo una vez, dice, bueno, no te preocupes, dice, si alguna vez os dais cuenta de que no conseguís alcanzar la Luna, pues a lo mejor tocáis alguna estrella. Y por eso aparecen las estrellas ahí. Nada, muchas gracias a todos. Simplemente aquí veis a los que han participado en un proyecto, a Cuchaban que nos ha dado la financiación, a Ingen que ha puesto la gente, la cabeza y, bueno, sobre todo los grupos ciberer que están dentro, que son los verdaderos impulsores con el talento de que esto suceda, al hospital por habernos permitido montar todo este chiringuito dentro, a la fundación que ha puesto todo el corsé y a Microsoft que nos ha cedido la computación para que esto se pudiese hacer. Así que, muchas gracias. Aplausos